Vamos a hablar con Alicia Huidobro, que anda por aquí. Hola, ¿qué tal? Alicia, ¿cómo estás? Fantástico, muy bien, gracias. Estamos transmitiendo en vivo por Periscope a través de VINICA. Cuéntanos un poco de la apuesta del Grupo Chivite por producir blancos de enorme calidad desde hace ya bastante tiempo. Bueno, sí, como sabes, el Grupo Chivite está compuesto por distintas bodegas. Entre ellas tenemos la bodega Gran Feudo, que está en Cintro y Nego, Navarra, la de J Chivite Family Estates, que está en Tierra Estella. Además, tenemos una bodega en Ciego, en la Rioja Alavesa, que es Viña Salceda, y distribuimos en exclusiva para España el champán de Tanché. Hoy estamos en el salón de los blancos y hemos traído los blancos de dos de nuestras principales bodegas, los blancos de Gran Feudo y los blancos de J Chivite Family Estates. Como novedades, pues las nuevas añadas. Tenemos la nueva añada de nuestro Gran Feudo Edición Verdejo. La gama Gran Feudo Edición es una gama que elaboramos exclusivamente para tiendas especializadas y restaurantes. Es un verdejo 100%, no sé si quieres tratarlo. Es fenomenal. Luego también tenemos dentro de esta misma gama nuestro Chardonnay, elaborado en la D.O. Navarra, y algo que es una joyita, que es nuestro Boscatel, nuestro vino dulce de Gran Feudo. Estos serían los tres vinos que tenemos dentro de la bodega de Gran Feudo. ¿Esto no se lo sabía de Alejandría? No, Boscatel de Gran Omenudo, que es la variedad que se cultiva en Cintro y Nego, que es de donde procede. Y luego tenemos los vinos blancos de nuestra bodega J Chivite Family Estates, que es la bodega que lleva la firma de la familia. Es una bodega que estamos en el mercado, o sea, están produciendo vinos desde 1647. Y aquí tenemos tres pequeñas bollas. Nuestra última elaboración, que es el vino Fica de Villatuerta, Jivite Fica Villatuerta, que es un Chardonnay 100% sobre elías parcialmente fermentado en Barreica. Estamos con el año 2013, la verdad que es un vino que está arrasando en el mercado. Digamos que este sería el hermano pequeño de nuestra joya de la corona, que es nuestra colección 125 Chardonnay. Como sabes, es un vino blanco de guarda, siempre está en el ranking de los mejores blancos del mundo. Se equipara a los grandes Chardonnays, a los Borgoñas. Bueno, y la verdad es que es una delicia acatar cualquiera de estos vinos. Y a mí me gusta aclarar siempre con el que está considerado el mejor vino dulce de España, que es esta colección, Bendimia Tardía. En este caso es dañada a 2010. Es un Bendimia Tardía que procede del Moscatel de Gran Ovenudo, de una finca muy concreta que se llama El Cantelero, que está en Cimplénego, Navarra. Y que tiene unas condiciones únicas para el cultivo de esta variedad. Y que además utiliza uva botritizada, ¿no? Claro, lo que hacemos nosotros es una vez, para elaborar este vino hay que realizar sucesivas bendimias. En cada bendimia, nuestros bendimiadores van sacando grano a grano la uva que está con botritis, ¿vale? Entonces digamos que al final lo que nos tenemos aquí es una esencia, ¿vale? O sea, lo mejor de lo mejor en esta pequeña botella. Y que pudimos captar este vino en la Gran Carta Histórica de Chirite, 28 joyas de la colección. De colección, efectivamente. Y que podrán ustedes encontrar el post en la página de Vínica, donde podrán leer algo más de estos vinos maravillosos. Pues Alicia Guidorlo, muchísimas gracias por tu participación hoy en esta primera transmisión de Periscuit en Vínica. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos de Periscuit. Muchas gracias Alicia Guidorlo, del Grupo Chivite. Saludos a Óscar Pasanau, elaborador de Piorat y de Madrid, que se ha unido a esta transmisión desde Twitter. Saludos a Óscar. Saludos a Óscar, de parte del Grupo Chivite, que estuvimos probando. Uvas Felices, un proyecto que tiene en el Jarama, con Garnacha del Jarama, una zona que aspira a convertirse ya en la cuarta subzona de vinos de la nominación de origen, vinos de Madrid, que ya veremos de qué se trata. Les estaríamos comentando en Vínica algo más de lo que hace Óscar Pasanau. Saludos a Guadalajara, a México y bueno, en fin, a quienes nos están en este momento. A todos los amigos de México, que por cierto, pueden encontrar estos vinos en Palacio del Hierro. En el Palacio del Hierro se consiguen estos vinos. Ahí está la recomendación de Alicia Hidobro, del Grupo Chivite, que además tiene una enorme experiencia en medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar a través de Periscope. Nosotros los periscopeamos en un ratito más con alguna otra bodega de este salón de los grandes blancos de España. Por lo pronto, apagamos por aquí esta chiva, como decimos nosotros los vicanos, y que les vaya muy bien.